Estoy muy tranquilo con eso y después veremos, después del fútbol, yo siempre le he dicho que me gustaría un día dejar el fútbol y no esperar el momento de que el fútbol me deje a mí, que ya el fútbol me empiece a demostrar que no estoy más para jugar, entonces me gustaría un día decir, bueno, hice todo por el fútbol, dejé lo mejor de mí en el fútbol, hoy capaz no puedo competir a cierto nivel, así que prefiero dar un paso al costado, porque tengo también mucho deseo de poder volver a mi país, de poder volver a mi casa, de poder estar en el campo, hacer cosas que me apasionan como es el campo y trabajar ahí en el campo con mi familia y la gente que uno conoce, así que nada, es un poquito una mezcla de cosas ahí que uno tiene, que veremos, veremos cuánto tiempo uno...